Vámonos hasta la ciudad de Sucre para ver este cotejo entre Independiente y Diestronguets. Año 1996, la barra del Sandunga estaba ahí en el sector de la General y el que corretea ya el balón es un prócer de Diestronguets, el señor Ramiro Castillo, a quien también vamos a recordar en esta jornada. Comenzaba el partido linda tarde de domingo, tres y media de la tarde, dicen algunos, era el horario ideal para el fútbol en Bolivia. La pelota en profundidad, aparece Fabiño pero va a salir el tacho Arteaga, la pelota con la pierna derecha y a quien lo habilita, al señor Ramiro Castillo, Ramiro levanta el centro y va a aparecer el goleador de América, sí señores, William Ramallo para poner el primero del partido, abrazo con su compañero pero gratitud sobre todo con Chocolatín Castillo, lo abrazan todos sus compañeros para un tigre inolvidable en ese 1996. Recorremos que ese año jugó la final de frente a Real Santa Cruz. Ramiro Castillo como con la mano levanta el centro. muy bien de parte del señor Ramallo y ahí también está Claudio Andrés Smith y él es Víctor Barrientos. Aquí aparece el matador González, viene el matador. De él sale el nombre matador eh, por si acaso. Ahora al club de independiente. La pelota por la parte derecha nuevamente. Ramiro va. La pelota ras de piso y les quitan el gol al tucho ante lo que ya había ingresado para el segundo tiempo. Viene Ramiro Castillo. Arriba el centro, la pelota para abajo nuevamente. Díaz Trongues anotando aquí en el patria. Miren quién lo va a ir a saludar. Norberto Queques lo va a ir a saludar a Ramiro Castillo. Y el del gol es el tucho ante lo. Para este Díaz Trongues jugando en sufre. Nuevamente Ramiro. Vemos la jugada. Tucho perfecto. Pero a Ramiro cómo lo querían eh. Camiseta 14 tenía tucho ante lo eh. Muy raro. No tenía la nueve. Ahí está James Borja. Le va a quitar el tucho ante lo. Y se viene la contra que le corresponde al conjunto Valdinegro. Dásele a dásele a. Miren lo que hace el tucho. Remata abajo. Nada tiene que hacer. Daza. Golazo. Díaz Trongues. Víctor Hugo el tucho ante lo. Gran goleador en Díaz Trongues. Por ahí lo tienen más en en Oriente obviamente. En Blumen. Pero en Díaz Trongues a su paso lo hizo muy bien. Lo que hizo. Hay un jugador que pide posición adelantada. Él es el del error. Bueno el primero fue un córner que hace Ramiro Castillo y yo entro la toco. El segundo una pelota que pierde el central. Y yo entro el uno de ellos y hago el gol. Está para mucho más. Sí creo que sí. Creo que el equipo está de menos a más. Poco a poco vamos a ir rindiendo mucho más. Bueno felicidades. Gracias.